Es Julián Alvarez, su primer gol de Manchester City. Alvarez, 1-1. ¡Score! ¡Un gol maravilloso de Julián Alvarez! Creo que llego muy bien. Trato siempre de estar enfocado en mí para estar 100% físicamente. Estoy bien, teniendo muchos minutos y espero llegar de la mejor forma. Sí, de a poco fui conociendo, si bien yo llegué a la selección argentina antes de la Copa América, de a poco fui creciendo, conociéndome con el grupo, adaptándome a la forma de juego del técnico. Todos me han ayudado y de a poco creo que siempre me ha pasado. Fue de menos a más y yo siempre estuve tranquilo. Obviamente sí, en los últimos partidos he tenido más minutos y eso creo que es un resultado del trabajo. Y bueno, hay que seguirlo haciendo de esta forma. Sí, estamos en un gran momento. Como decís, muchos partidos sin perder. El equipo está bien, está sólido. Pero bueno, un Mundial es muy difícil. Obviamente que vamos a intentar dar lo mejor, como lo hacemos siempre. Pero como te dije antes, un Mundial cualquier partido te puede dejar afuera, cualquier detalle. Entonces vamos a entrenar en eso, a perfeccionarnos para hacer una gran Copa del Mundo. Sí, para mí sí, siempre Messi está al 100 para mí. O si está un poco menos, es como si tuviese al 100, porque las cosas que hace son magníficas. Es único y bueno, obviamente que tenerlo es un privilegio y vamos a ayudar a él y todo el equipo para llevar una alegría a Argentina. Bueno, yo, como te dije, empecé a compartir vestuario en la Copa América o un tiempo antes ahí. No lo conocía bien como era, como capitán. Pero la verdad que sí, me sorprendió porque bueno, uno siempre desde afuera se veía como una persona tímida o más callada y bueno, al estar ahí uno se da cuenta de cómo es realmente una persona normal y que bueno, como capitán una gran persona porque bueno, lleva al grupo de una gran manera y ahí se vio reflejado antes de la final que dijo unas palabras increíbles. Sí, fue uno de los primeros días que yo llegué acá a Manchester. Estaban hablando los portugueses, Rodri y estaba Pep ahí y hablaban de cómo se veía para el mundial de este año atípico que iba a estar el mundial en el medio. Hablaban de distintas elecciones, hablaban de los europeos, de Brasil y bueno, de quién podía ser candidato. Y ahí Pep dijo, como dije esa vez, que bueno, saben quién tiene posibilidad de ganar el mundial y no dice nada. Y bueno, me señaló a mí como que era Argentina, que estaba muy bien y que teníamos posibilidades. No, bueno, voy a decir que lo viví. Creo que el 2014, si bien no se logró lo que queríamos, pero bueno, las emociones vividas durante todo el mundial, hasta el último minuto, porque bueno, Argentina jugó a la final, las sensaciones, las emociones, lo que se vive en esos momentos fueron únicos e inolvidables. No, bueno, siempre fue Messi y obviamente como argentino elijo a Messi por lo que hizo también en ese mundial, que salió mejor jugador, hizo muchos goles y bueno, obviamente. Y el que viene. Esperemos que sea el que viene. Música 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 Gracias.